La persona arregla y se divierta y ya, sino que como sabemos el scratch es abierto, el programa puede ser reinventado, las personas van a venir y digamos, ah pero a ti no me gusta este fondo, puedo ponerle otro fondo, puedo agregar la música, otros efectos, y para que ellos puedan, aparte de divertirse, aprender con el scratch, y aquí les voy a dar una demostración de que es lo que hace. Como pueden ver, para que el juego sea más difícil, yo puse que los globos se muevan aleatoriamente, y lo único que tienen que hacer es posicionar la mira sobre un globo, cuando nosotros acertemos a un globo, este va a reventar, y como pueden ver, tengo una variable que dice puntos allá arriba, cada vez que yo le acerté un globo, esto va a sumar 10 puntos, como pueden ver, tengo uno de 20 y 30, y salí al revés. Este es el proyecto que hice, pueden ver las instrucciones que le puse a la mira, que al presionar, que por siempre, la mira se pueda posicionar del ratón de X y también de posicionar allí, que cubra todo el perímetro de la pantalla, para que pueda seguir a todos los globos.